La salud es un derecho Un sistema de salud más humano es un sistema de salud más eficiente Yo también cuido la salud de mi familia Y aquí estoy por tu derecho a la salud Alfonso Rafael Demetre Soleiman vota U26 por el Senado Partido de la U, unidos como debe ser